Aunque quiera hacerlo y no lo haga Aunque esté mirando y no te vea pasar Te esperaré, aunque no existas Te inventaré en mi imaginación Ojos apagados y fumando sin parar Tu reino no es de aquí, está por inventar Te fuiste de su lado, no querías morir más Y cuando te encontré empezabas a soñar Y te gusta más que te ven quedar Porque sabes que siempre hay final Y cuando la brisa acarició tu cara Te juraste no llorar jamás Y desde esa noche en la que oí tu nombre Me pregunto ahora dónde estás Y cuando lo supe me acerqué a buscarte cerca Nunca te abrazaron como viste en televisión Fallaba tu galán, te dio su frustración Ahogaba tus palabras con sus gritos Y con dolor, si con dolor Aquella noche fue, la puerta se cerró Y te gusta más que te ven quedar Porque sabes que siempre al final Y cuando la brisa acarició tu cara Te juraste no llorar jamás Y desde esa noche en la que oí tu nombre Me pregunto ahora dónde estás Y cuando lo supe me acercé a buscarte cerca Y ahora quiero ver cómo corres sonriendo por las calles Cómo estás pensando en empezar Quiero que respires y que llores de felicidad Que todo lo pasado no es verdad Quiere verse bella por las calles que siempre soñó Como cuando tuvo dieciséis Quiere aprovechar el tiempo que su cartelero le robó Quiere sonreiros al pasar Y ahora quiero ver cómo corres sonriendo por las calles Y ahora quiero ver qué séqu Rush Lo supe tutte en el tiempo Y ahora luna la alegría Tú puedes conocer